Traficar migrantes, en su mayoría asiáticos, a eso se dedicaba una organización criminal, con operaciones a nivel nacional. Ese miércoles, parte de sus integrantes fueron aprendidos en Chiriquí a través de la operación Maxu. Estos grupos, al margen de la ley, obviamente operando en horas nocturnas para poder movilizar a estas personas y que fueron captados en las diligencias que se hicieron con los equipos de trabajo. De igual forma, podemos resaltar que la Fiscalía en esta investigación ha realizado un total de 12 diligencias de allanamientos. Tenemos aprendidas a 7 personas. En esta investigación se han recuperado un total de 18 equipos celulares, los cuales van a ser analizados por la Fiscalía. De igual forma, hemos recuperado dos computadoras. Se ha recuperado dinero en efectivo. Estamos aproximadamente arriba de 70 mil dólares que se han recuperado. Vale resaltar, adicional, que en estas diligencias que hicimos nosotros, en una de las casas se encontró un arma de fuego sin permiso y la persona que se encontraba en dicha residencia va a ser puesta a disposición de la autoridad competente para imputarle los cargos por el delito de posesión ilícita de arma de fuego. Según la Fiscalía contra la delincuencia organizada, a las víctimas se les ofertaba tarifas para garantizar su salida irregular de Panamá, inclusive hasta un paquete premium. Tenían conocimiento de las cantidades de personas que venían en los buses. Los precios eran variables porque ellos veían la oportunidad de ver cuánto le podían cobrar a las personas. Obviamente los pesos eran variables y establecían este aspecto porque ellos tenían tarifas que iban no solo de la recepción y tenerlos aquí en Panamá hospedados en un hotel y después movilizarlos hacia el área de Paso Canoa, sino que inclusive se les ofrecían paquetes donde se les decía que los podían llevar hasta Centroamérica, a un país determinado de Centroamérica, o bien los podían dejar en la frontera de México con Estados Unidos para que ellos posteriormente ingresaran a Estados Unidos. La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras aseguran un fortalecimiento de vigilancia y de seguridad en sus áreas de operación. De parte de la Policía Nacional todo el apoyo al Ministerio Público para realizar este tipo de operaciones que a su futuro se van a seguir realizando para dar estos fuertes golpes a estas estructuras criminales que operan en el país. Dentro de los resultados operacionales que nosotros obtuvimos, tuvimos aproximadamente 5 puntos dentro de Paso Canoa y el área de Bugaba en la cual nuestras capacidades operativas dieron como resultados ya antes mencionados por el fiscal y que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con Migración, con el Ministerio Público y la Policía Nacional para nosotros determinar y llegar a un buen fin estos resultados. En las próximas horas, los detenidos serán llevados ante un juez de control de garantías. Los años de cárcel por el delito de tráfico ilegal de migrantes varían entre 15 a 20 años. La operación Maxu continúa en desarrollo y no se descarta más detenciones. JR News enfocando la noticia.